Hola, muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy lidera una de las instituciones más representativas del departamento. Sí, se trata de Julio Roberto Gómez Gaitán, director de Indeportes Antioquia. Cuando uno ve cómo el deporte permite cambiar a una persona, proyectarla para la vida, volverla a ser útil, tiene una gratitud mucho más grande que los resultados que además han sido muchos. En Compromisos que van de boca en boca, continuaremos descubriendo las bondades en responsabilidad social de la empresa de apuestas Gana S.A. En Hechos y Personajes tendremos la exposición colectiva Maestros, Escultura, Pintura y Fotografía juntas con el apoyo de la Fiduciaria Bancolombia. El anuncio de una importante adquisición en música para la ciudad en la clausura del IV Festival Internacional de Música de Medellín. El debut de la modelo y presentadora Jessica Cediel como imagen de una marca de ropa interior. Al final, una completa agenda cultural para que programen sus ratos libres. Bienvenidos. Contribuya al progreso de su empresa y hágala social y económicamente más productiva. Seminario Responsabilidad Social Empresarial, la maravilla de encajar. A beneficio de la Fundación Infantil Santiago Corazón, el viernes 28 de octubre, en el Auditorio del Centro Comercial Oviedo. Muy reposado y seguro. Así percibimos a Julio Roberto Gómez Gaitán, un apasionado deportista que dejó la competencia y hoy es un destacado dirigente a la cabeza de Indeportes Antioquia. Estoy con el hombre del deporte. Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Gusto estar acá contigo. Claro, gracias. El hombre del deporte digo yo, porque además de hacerlo cuando estaba joven, es lo que usted está haciendo hoy en su trabajo y que ha realizado durante toda su vida. Bueno, he tenido la fortuna de poder dedicarme a lo que me gusta, hacer con criterios administrativos, gerenciales, pero hacer una actividad como la del deporte que es tan grata y tan noble y afortunadamente en estos cuatro años con la confianza del gobernador al frente de la gerencia de Indeportes. Bueno, ¿y es grata realmente? Yo creo que sí, yo creo que es una actividad muy noble. El deporte le permite a uno, y más con el tiempo, mirar casos. Yo siempre referencio a un atleta que se llama Berta Sofía Gómez. Hoy en día tiene dos carreras. Es una persona con una familia y un hogar establecido. Y literalmente hace 20 años era una gamina. Ay, qué hermoso. Y cuando uno ve cómo el deporte permite cambiar a una persona, proyectarla para la vida, volverlo a ser útil, tiene una gratitud mucho más grande que los resultados, que además han sido muchos. Bueno, pero quería preguntarle, digamos, a nivel colombiano, ¿nuestros deportistas están a qué nivel comparados con el mundo? Creo que hemos venido recortando. ¿Recortando espacio, brechas, pues? Sí, los pasos han sido agigantados. El hecho, por ejemplo, de que Colombia hubiera sido por primera vez ganador de los Juegos Suramericanos, derrotando a una potencia como Brasil. Los resultados del departamento en estos cuatro años, que hablan de 35 medallas de oro mundiales, cuando en toda la historia, antes del 2008 había ganado 17, es una muestra del paso gigante. Hoy podemos hablar en Colombia de unos 10, 12 deportistas con potencial a los Juegos Olímpicos. De esos, afortunadamente, ocho son de nuestra tierra. Yo creo que estamos trabajando, acortando distancias frente al mundo. Nuestros deportistas con el roce, los directivos, los entrenadores se han dado cuenta que las distancias no son tanto y se han empezado a aplicar los métodos que se requieren para tener resultados deportivos. Pero para que un deportista sea, digamos, brillante y de alta competencia, no solamente se necesita que tenga un gran desarrollo y una aptitud física, también hay una educación cultural y social para que luego sepa enfrentar y asimilar ese éxito. El deporte de rendimiento es un proceso. La primera condición, obvia, un talento, el talento natural, las condiciones motrices de la persona, la habilidad especial para destacarse en una competencia. Pero alrededor de eso hay todo un proceso de entrenadores de competición internacional, de escenarios deportivos, de asistencia a las ciencias médicas que hoy juegan un papel fundamental, psicología, nutrición, acompañamiento médico, deportólogo, de todo el proceso del entrenamiento. Entonces, detrás de un resultado normalmente no hay una casualidad, hay un proceso que ha ido tejiendo poco a poco el desarrollo físico, humano de la persona que lo lleva, pero detrás de todo un equipo de trabajo preparando un producto entre comillas. Eso es aplicable también a un ejecutivo como usted que lo veo calmado, reposado. Yo lo recuerdo cuando lo conocí hace muchos años que era, yo diría que 10 veces más acelerado, ¿no? ¿Eso también lo da el deporte? Sí, los años también, los años no pasan en vano y la experiencia lo relaja a uno. Yo soy bastante intenso trabajando, soy perfeccionista en el trabajo, exigente, no me gustan los errores, me parece que todo debe ser planeado y eso lo hace ser a uno un poquito intenso, pero los años no le quitan a uno el vigor, lo aprenden a dosificar a uno, a enseñar a uno a dosificar los esfuerzos. Y precisamente, digamos que esa madurez y esa serenidad que tiene hoy, ¿lo hacen mantener así desbelto? ¿O es que hace mucho deporte o qué está haciendo? A ver, cuente. No, no, yo creo que es el sufrimiento por el trabajo. No, se trabaja mucho, muchas horas al día. No hay mucho espacio para la actividad física como quisiera, cada que puedo la hago, pero sí hubo que tomar medidas porque por la ansiedad estaba con un sobrepeso y ya tenía un problema de sinusitis crónica, entonces procedimos a cuidarnos y atender esas tarjetas amarillas que la vida le va sacando a uno y que había que tomar medidas. Se ha hecho todo el esfuerzo este año y afortunadamente con resultados positivos. Qué bueno, sí, luce muy bien. Y hablando de tarjetas amarillas, pensemos en un día de esos horrorosos, difíciles, que usted recuerde con una tarjeta roja, que usted diga, Dios santo, no quiero que eso se vuelva a repetir. No, del trabajo, hubo una época en la vida muy difícil, pero yo del trabajo todos los días han sido intensos. El sufrimiento un martes, no recuerdo si se hizo 7 de diciembre cuando estábamos los Juegos Nacionales en Cali y ese día las cuentas no salieron. Nosotros teníamos una proyección muy clara y estadísticamente íbamos perfectos, pero nos cambiaron unas competencias y no nos dimos cuenta, entonces esperábamos un resultado, obtuvimos otro, pasamos a perder los Juegos por 8 medallas y la verdad fue un momento, unos 10, 15 minutos, momentos muy difíciles donde uno sentía todo el peso de una responsabilidad, las llamadas del gobernador, las llamadas de la prensa, las caras de todo el mundo y tal vez sentí un gran desazón, pero igual una inmensa responsabilidad por sacar adelante la gente. Me encerré en el cuarto, saqué fuerza, recé y salí a animar los muchachos y a decir una frase que no sé de dónde salió, pero les dije a los muchachos que había que poner un switche y poner en on la verraquera paisa y que con eso íbamos a sacar adelante, a ganar, en una gesta que fue muy difícil de los Juegos en Cali, yo creo que este es un triunfo muy grande del deporte, pero también antioqueño, pero también fue muy sufrido por todo lo que fue el entorno y afortunadamente los cálculos y las cuentas dieron para ganar y tener una victoria que creo que fue importante para este resurgir del liderazgo deportivo nuestro. Claro, y digamos en un momento de eso, ¿usted llora? Sí. ¿Es lloroncito? No, pero en ese momento sí, yo en ese momento me derrumbé y por eso me escondí en el cuarto, llamé a una persona cercana, me tranquilicé y salí como si no hubiera llorado, pero sí, soy un hombre sensible a pesar de que me dicen que parezco de piedra, pero no, eso no, eso no existe en el ser humano. ¿Y usted qué sueño no ha cumplido? Bueno, yo he tenido la fortuna de cumplir la mayoría de los objetivos, algunos al tiempo, siempre había querido ser presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, lo fui y al año director de Indeportes y me tocó a dos años compartir ese sueño y me sentí un afortunado. Yo creo que uno siempre tiene aspiraciones, una aspiración es una medalla de oro olímpica de algún antioqueño, fruto del proceso. Ya tenemos un logro muy bonito con Katerina Ibaruen que acaba de ganar una medalla de bronce en los campeonatos mundiales en Corea y ese fue un sueño porque ella es niña, de un producto que empezamos hace muchos años con la Escuela de Atletismo de Urabá, pero los sueños cuando se trabajan se cumplen. Bueno, eso es laboral, digamos que familiares y ya digamos más personales. No, en general todos, en general yo creo que el sueño, yo tengo dos hijos, de verlos salir adelante, proyectarse, de que sean hombres de bien, lo cumplen y en lo personal tengo una vida bastante estable y una relación con una persona de hace ya algún tiempo tranquila y vivo un momento de madurez espiritual tranquila. ¿Tienes el corazón pues muy ocupado? No, él trae tranquilo. ¿Y cómo se divierte? O sea, cuando no está trabajando, ¿qué hace? Bueno, yo soy un buen lector, me gusta leer, me gusta rumbear, lo que pasa es que cuando uno asume responsabilidades de estas y para evitar algún mal momento se va de todas las cosas en discotecas o algo, pero a mí me gusta bailar. ¿Cantar? No. ¿Ni idea? Ni en el baño porque puedo perturbar al vecino. No salí con ningún tipo de oído, pero sí me gusta bailar y me defiendo. No lo hago bien, pero me defiendo, sé bajar y se toca bailar reggaetón o todas esas cosas. Qué rico, sí. Cuando se pueda las hago. ¿Qué piensa de usted en unos años, digamos, ejerciendo, además del deporte, o dónde va a estar? ¿Qué cree? Me gustaría estar dictando clase. Yo dicto clase en Cali, doy una materia en una especialización. Es algo que me gusta mucho. Me encanta dictar clase, me encanta relacionarme con las personas y me imagino en un futuro dictando clase, escribiendo un poquito. Eso me falta, escribir un libro. ¿Y ser periodista? No, escribir un libro. Ah, sí. Maestro, pero no comunicador, no. Eso es un arte que se los dejo a ustedes. ¿Y nunca le ha picado, digamos, el deseo de apostarle, digamos, a alguna elección popular? No, no. Me lo han dicho algunas veces. En estos días, hace un año, alguien me propuso algo para estas elecciones previas y pregunté que por qué estaban aburridos conmigo. No, no. Yo soy bastante claro en que me gusta mucho la parte ejecutiva, me gusta mucho la gerencia. Yo creo que uno tiene que tener vocaciones. Yo escogí esa dentro de la dirección deportiva. Me propuse hacerlo con rigor académico, preparándome, leyendo. Porque además creo que la gerencia no es deportiva o no es hospitalaria. No, la gerencia es la gerencia. Y si uno quiere promover una actividad, lo que tenía era que prepararse administrativamente. Y esa parte ejecutiva me gusta mucho y creo que uno presta un buen servicio ahí. Por ahí pienso, no es la vocación. ¿Usted tiene nombre de los que les ponen los famosos futbolistas, así como con dos nombres muy completos, Julio y Roberto, ¿no? Y además porque nadie le dice ni el uno ni el otro, sino a los dos. Sí, ese nombre es muy argentino, según me han dicho. Por eso le estoy diciendo yo, por no decir directamente. Fue mi padre, tenía un gran amigo médico, Héctor Torres, que todavía vive, mi padre sí murió. Y él vino de Argentina y le propuso ese nombre y ahí quedé con un nombre que es sonoro, por lo menos no tiene otras acecciones que hay uno por ahí, no es común. Tengo un tocayo incluso de apellido que es el sindicalista, entonces yo le digo al molestando que él es el malo y yo soy el bueno. Sí, pero sí es un nombre muy poco común en la composición. Porque son dos nombres, con fuerza cada uno. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Es un orgullo tenerlo aquí en De Boca en Boca y esperemos que nos visite muchísimas veces más. No, a mí es un honor y es un momento para rendirle la admiración por estos 25 años, por todo lo que han celebrado, por la manera como han mostrado a Antioquia y al país de cómo se llevan proyectos con mucho esfuerzo personal, con mucho sacrificio, pero aportándole valores a la sociedad. Muchas gracias. ¿Lo mismo a usted? No, muchas gracias.